¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Never Alone y diréis, ¿y este quién es? Pues este es el niño zorro que está dentro del zorro, o algo así. Así que bueno, ya sabéis que en el capítulo anterior, el hombre de las nieves, el malo, el que arrasó nuestra aldea, entre otras cuantas, pues se cargó, le rompió el maldito cuello a nuestro gran amigo zorro. Así que nada, mantén pulsado X para volar más rápido, genial. Fijaos, es como, es prácticamente igual como en plan nadar, pero bueno, fijaos, aquí he descubierto otra cosa más, pero os tengo que decir, fijaos, espíritus animales, pero os tengo que decir que me falta una, tío. Una chica y su nanuk, me cago en panini, pero bueno, es lo que hay, en fin, hay que aguantarse. Mantén pulsado cuadrado para interactuar con los espíritus, con el zorro, vale. Fijaos. Vale, vale, interactuamos así. Oh, genial, para bajar esto, es como una planta, es una planta. Espero que el zorro no se vaya muy lejos ahora mismo. El zorro siguió mostrando la belleza de los espíritus auxiliadores. Que sobrevolaban el bosque. Ahí ya no puedo llevar más. Esto habrá que romperlo casi seguro. Bingo. Y ahora podría ser así, perfecto. Vale. Y salto, perfecto. Chaval, habéis visto como está cambiando el juego, ¿eh? Está, está... Uh. Fijaos. Vale. Vale, vale, aquí hay que saltar en plan... Así. Vale, genial. Vamos a ver si por aquí hay algún... No, no hay nada. Además, tampoco me puedo alejar mucho. O si no, pillo. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Vale, si puedo atraer la cosa esta. Genial. Y yo mientras tanto puedo derrumbar esto. ¿O no? O sí. Vale, vamos a ver si puedo... Acercar un poquito más. Parece que no puedo. ¡Chaval! Que asco del zorro, tío. Sigue siendo igual de cabrón que en el capítulo anterior, ¿eh? O sea, aunque se haya convertido en otra cosa... Sigue siendo igual de cabrón. Porque me he vuelto a la chica... Y la máquina propia se ha alargado para que la chica se caiga. O sea, qué cabrón. En fin. Seguimos por aquí. Y ahora podemos meternos por... Uh, sí que podemos. Vale, cuidadito. Vamos a ir con la chiquilla. Por aquí. El zorro es un pesado que me sigue a todos lados. Pero bueno. Cuidado aquí. Vale. ¡No! Creía que iba a durar más el viento. Madre mía. Se ha tapado la cara. Estaba diciendo... Uh, madre mía. Vaya tortón que se ha pegado la chiquilla. En fin. Ahora sí. Es podafón. Vale, perfecto. Seguimos por aquí. Y supongo que... Vale. Que lo de arriba no era para nada. O vale. Acabamos de romper una rama... Al señor árbol. Vale, de nuevo. Segundo intento. Tercer intento, ¿no? Como sea. Vale. Cuidado. Cuidado. A ver si el zorro nos sigue. Ahí está. Y ahí no sé si vamos a llegar. Yo creo que habrá que interactuar casi seguro. Ahí está. Vale. No puedo llegar más. Así que me la juego a todo o nada. Perfecto. Y para arriba. Por aquí. Qué guay. Vale. Bien. Lo he aprovechado. Digo, ostras, que me va a pasar lo mismo que antes. Vale. Hacemos esto. Y con... Y con esta cosa. De espíritu o algo así. Podríamos interactuar. Pero parece que no. O sí. Ah, amigo. Ahora lo movemos. Con el cuadrado. Genial. Guay, guay, guay. Guay, ¿eh? Me mola cantidad de ubi esto, ¿eh? Vale. Supongo que podemos llevarlo para acá. Ahí está. Sí, señor. Mola muchísimo, ¿eh? No me canso de decir que el juego mola bastante. Esta rama tiene una pinta de caerse. Que flipas. Vale, vale. Bueno. Deberíamos haber aprovechado el aire. Aunque ya no me atrevo. Pero bueno. Vale. Vale. Ahí está. Sí, señor. Cuidado que se cae esto. Vale. Podemos bajar esto. A ver si puedo. Vale. Llegamos a otra zona. La cual no puedo interactuar con ella. Sí, sí, sí. Sí que puedo. Vale. Súbete. Ahí está. Tranquila. Tranquila, hija mía. Tranquila. Vale. Y subimos aquí. Mira, pues más a las alturas. ¿A la altura o a la izquierda? No lo sé. Puede ser a la derecha. Supongo. ¡Wiii! Sí, a la derecha. No tengo ni idea, ¿eh? Tiene pinta de ser a la derecha. Pero no me llama del todo, ¿eh? A ver. Ahí está. No le he dado bien. Bueno, da igual. No pasa nada. Vamos a bajar entonces por aquí. Entonces por aquí. ¿O cómo es esto? Sí, sí. Es por aquí. Vale. Tenemos que llevarlo hacia... ¡No, no, no! Hacia la derecha. Que desaparecía el fantasma este. A ver si puedo. Agarrarlo bien. O algo. Si es que lo agarro. Vale. Parece que no se puede agarrar más. A ver. Vea. Ah, que hay que llegar hasta ahí. ¿En serio? Joder, es complicado, ¿eh? En serio. Vale. Hasta aquí bien. Y se cae. ¿Por qué? Pues muy bien. Vale. Con... Concentración. Concentración. Puedo bajar por aquí. Y pegarle a esto. Perfecto. Tenemos que bajar otra vez esto. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo bien. Aquí aparecerá el nuevo compañero. El cual ahora mismo. Pues no puedo. A ver si lo puedo agarrar o algo. Y bajarlo. O llevarlo para el otro lado. Vale. Tranquilo. A ver si el niño... Joder. En serio. Joder. Hijo mío. ¿Te quieres venir para acá? Me cago en Panini y en Sumatrin. Todo, chaval. Bien. Y ahora que el zorro no se mueva mucho. Porque como se mueva la liamos. Bien. Una vez hecho esto. Supongo que tendré que pillar un poco más de altitud. Ahí está. Y ahora con la niña. Ahí está. Muy bien. Pillamos más altitud. Y verá, 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 verá. Verá la caída, chaval. Verá. La maldita caída. Eso es que hay que destruirlo sí o sí. Eso hay que destruirlo sí o sí. Pero no se cae. Pero no lo consigo tirar. Me cago en 10. Vale. Me la voy a jugar, ¿eh? Señores. Una. Dos. Y tres. He llegado. Sí, señor. Es que me temía lo peor. En serio. Vale. Una. Dos. Dos. O a lo mejor no. A lo mejor hay que llamar a un fantasmita de estos. Ah, vale. La cosita esta. Genial. Si te puedo agarrar, mejor. Te estoy agarrando. Bien, 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 bien. Bien. Aquí. Como sabía yo que iba a fallar. O sea, como sabía yo que iba a fallar. Vale. Y nos pone algo ahí abajo. El cual lo tenemos que subir para que tampoco nos hagamos mucho daño de caída, ¿no? Ahí está. Genial. Y ahora habrá que llevarse la rama esta hacia la derecha. Y poder saltar. Aunque vamos a necesitar un poquito más de apoyo. Que con este va a ir genial. Así que venga. Vámonos. Perfecto. ¿Y a dónde ha caído? Vale, vale, vale. Estaba muy abajo. Tranquilidad. Y este lo bajamos. Y este lo subimos. Vale, ya está. Más o menos. Vale. Me da miedo siempre esta caída. Porque es que es muy complicado de maniobrar. Con el personaje. Con Nana. Nana. No. Nuna. Era Nuna, ¿no? Como Luna. O Nunu. Ya no me acuerdo cómo era. Si Nunu o Nuna. En fin. Nuna, ¿no? Porque es una chica, supongo. En fin. ¿Y aquí qué? Llevarlo hacia la derecha, ¿no? ¿No? ¿Hacia la izquierda ahora? Sí, parece que sí. Hacia la izquierda. Venga. No, 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 no. Chaval. En serio con la maldita máquina, tío. No sé qué es lo que hace, pero... Se la juega con unos niveles... Que flipas. Vale, aquí... ¡No! Qué fuerte, chaval. Qué maldita mente fuerte. Y qué mala suerte también. Vale, vale, vale. No pasa nada. Quería romper esto. Ya está roto. El problema ahora... El problema ahora es cómo paso yo por aquí. Vale, 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 vale. Ya lo he visto. O sea, tengo que pillar esto para subir. Porque me he caído aquí, claro. Si no me hubiese caído... Pues podría haber pasado del tirón. Pero la curiosidad mató al gato, ¿no? Es como se suele decir. Vale. Espérate, no sé por qué lo estoy llevando tan arriba. Si después fallo. Bien. No he fallado. Vale. Genial. Vamos a acercarlo un poquito. Si es que puedo, claro. Vale, a lo mejor no. Y tengo que aprovechar el aire. Perfecto. Vale, y ahora entonces nos vamos para otro lado. Pero... Pero... Me ha entrado la curiosity... De qué es lo que hay por aquí. Chaval, vayas al taco quedado, ¿no? Vale. Me ha entrado la curiosidad... De qué es lo que hay por aquí. Porque como veis... Ahí tenemos un búho. Sí, señor. Pero este búho no... A ver, a ver. No. Un chaval. Vale, vale, vale. Vaya sustaco. Vaya sustaco. Genial. Y tenemos aquí el búho. Tenemos aquí el búho. Que vamos a ver si se espabila. Perfecto. 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 Es que como ya os he dicho... Me falta alguno. De momento lo estoy pillando todo. Me quedan tres. Ojo. Que a lo mejor terminamos aquí el capítulo, ¿eh? No creo que haya más. A la izquierda. Así que obviamente... Me voy a pasar. Y aquí tenemos que tener la otra cosita... Que tiene que estar aquí abajo. Vale. Perfecto. Y de aquí puedo llegar... ¡No! Sin el maldito aire. Pero claro. Justamente me sopla en el último momento. Fíjate. Chaval. Uy, qué porrazo se ha pegado. Madre mía. Madre mía. No, espérate. Espérate que voy a tener que hacer todo de nuevo. Genial. Pues nada. Aquí estamos. Vale. Voy a ver si puedo llevarlo así. No tengo que bajar. Genial. No, si voy a tener que bajar. Claro que sí. Me cago en panín y en su madre y en todo. Toma, pilla. Pilla también. No puedo, no puedo porque mi puntería es pésima. Me cago en diez. En serio, tío. Me cago en diez. Vale. Ahí ya, hombre. Gracias, gracias. Vale. Bajamos esto. Corre, niña. Ahí está. Y ahora simplemente echamos esto hacia la derecha un poquete. Pero un poquito. Porque voy a pillar de lo lindo. Vale, me da mucho miedo, ¿eh? Venga. Vale, vale, vale. ¿Habéis visto que ha soplado? Dos veces. El aire. Uno, o sea, había dos aires. Dos tipos de aire. Uno ascendente, o sea, hacia arriba y otro lateral. Hacia la derecha. Resultaba peligroso viajar. Por poca que fuera la distancia. Pues tan solo se lograba discernir una capa turbulenta de nieve sin fin. Oh, yeah. Madre mía con las frasecitas, ¿eh? Vale. Vale. Menos mal que no he saltado entonces, ¿no? Porque me ha pillado ahí en fraganti. Vale. Tendríamos que interactuar algo. A lo mejor arriba hay algo. Ojo, ojo. A lo mejor tenía que haber saltado. No, ¿no? Fijaos. Fijaos lo que hay ahí. Que maldita mente. Ah, pero no puedo sacarlo. No puedo sacarlo, en serio, ni por aquí tampoco. ¿Qué hago entonces? Porque por aquí arriba no puedo ir. Y este compañero, ya sabéis cómo es, ¿no? La chiquilla esta. Que no, que no, que no, que no le doy. No. Vale, y por aquí por la izquierda, ¿qué es lo que hay? Bugazo del siglo. Vale, ya sabemos, ya vemos todo cómo es. Así que todos tranquilos, todos tranquilos. Ah, que estoy aquí abajo, flipas. Bueno, 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 pues vamos a aprovechar el bug, ¿no? No, no el bug, sino el bug. Vale. Madre mía, saliéndome. Pero, 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 ¿por dónde me estoy metiendo tú? Vale. Supongo que hay que ir arriba. Y no sale. Ahí, ahí, venga, vamos. Vamos. Sal. Obviamente tiene que salir por abajo, pero... Pero nada, vale. Vamos a cambiarnos a esta chiquilla. Vaya, vaya tortón que me he tenido que dar, ¿eh? Vale, rómpete. Genial. Y supongo que tenemos que bajar por aquí porque habrá otro alo de esos raros. Correcto. Vale. Vale. Y... Vale. Cambiamos. No falles. Gracias. Y dice... LOL. Que se mueve esto mucho. Vale. Tranquilidad. Ahora esto lo podemos maniobrar un poquito o manejar. Llegaré. Supongo. Vale. Genial. Y ahora esto lo subiré. Y lo ladearé así a la derecha. Madre mía que si lo puedo ladear, ¿eh? Vale. No lo puedo ladear más. Pero espero que con esto falga. Ahí está. Sí, señor. Y ya con nuestro amigo zorro. Pues... El zorro, ¿no? Pues podemos llevarlo por aquí. Venga, vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Vale. Perfecto. No falles, ¿eh? Genial. Y tenemos ahí algo raro. Fijaos que parece una araña, iba a decir. Pero es un árbol con cara. Y que se está moviendo. Qué guay, tío. Fijaos. Me está llevando. Árbol. No, soy árbol. Soy un en. No sé por qué creo que voy a morir, ¿eh? Me da toda la mala espina. Me da toda la mala espina, no. Vale, es que tenemos que ir subiendo. Me cago en 10. Me cago en 10. Yo aquí tan tranquilo. Ah, disfrutando del viaje. Genial. Que soy tonto perdido. Pero bueno. Bajamos esto. Y que no sople el viento ahora. Me cago en todo que no llego. Que no llego. Que no llego. Vale. Esto lo podemos subir un poquito más. Genial. Y ahora, ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Súbete. Súbete. Súbete más. Súbete más. Y salta. Ahí está. Y ahora esto lo destruimos tranquilamente. Le he dado al otro en vez de darle a este tío. Es que flipas. Vale. Vale. A ver. Aquí hay algo. Creo que sí. O no. Vale. Podría ir por aquí. Genial. Y podré ir también por aquí. Perfecto. Esto no sé muy bien lo que es. Vale. 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 Como una especie de mano. Pero es una rama, lógicamente, ¿no? Y ahora, pues, simplemente la subo. Subamos. Ahí está. Qué guay, ¿eh? Y rompemos esto. Genial. A ver si puedo. No puedo ladearlo hacia la derecha. No, no, no. Que te caes. Vale. Cuidado. Y ahí está. Pasamos. Genial. Aquí tenemos otro para interactuar. Bajamos. Y saltamos. Sí, señor. Saltamos otra vez. Estoy a tope. Saltamos otra vez. Y ya está. Y no sabía que se iba a romper, ¿eh? Ojo. Vale. Simplemente llevamos este hacia la derecha. Cuidado. Cuidado que creo que se está yendo el agua, ¿eh? No. Si no que... LOL. LOL. ¿Por qué saltas hacia la izquierda? Me cago en Panini y en Sumatra y en todo. Vale. Mira. Me la juego. Voy a saltar aquí. ¿Vale? Vale. Vale. A ver si bajo esto o algo. No puedo. Me ahogo. Me ahogo. Me ahogo. Me ahogo. Me cago en 10, tío. Es complicado. No, lo siguiente. En verdad no. En verdad no es complicado porque lo único que tenía que haber hecho era quedarme quieto. Pero soy así de lelo. A ver. Lo llevamos hacia la derecha con suavidad. Vale. Pero no tan... Ahí está. Arriba. Muy bien. Y ahora simplemente miramos el paisaje. Ya está. Sí. Se va cargando troncos. Espero que aquí no me mate. Esto lo puedo bajar. No puedo subir eso. Es que no me da tiempo, tío. Me cago en todo. Cago en todo. En su madre y en todo, tío. Vale, vale, vale. Vamos a... Es que me pongo muy nervioso. Vale. Vamos a ver. Vale, tenemos esto. Lo vamos a bajar ya. Perfecto. Muy bien, Pablo. Muy bien. ¿Tan complicado era? No. Ah. Me cago en 10. Y ahora se quita el maldito viento, tío. Y se quita el maldito viento. Joder. Vale. Relax. Relax. Por favor. Please. Please. Vamos a hacerlo bien. Y no vamos a repetirlo más. Vamos. Ni de coña. Esta va a ser la última. Muy bien. Y ahora simplemente el vientecito que va a venir del oeste. Me va a proporcionar. Lo que viene siendo el empujón. Ahora. Gracias, amigo mío. Bueno. Chaval, qué susto. Cago en 10. Qué maldito susto. Toma. Para aquí. Genial. Podemos subir por arriba. Espérate. Que aquí hay algo para interactuar, supongo. Vale, no. Fuera. Fuera. Vale. Supongo que habrá que subir por arriba, tío. No sé para qué he bajado, pero bueno. Siempre está bien. Perdón por el gallo. Siempre está bien bajar. Porque. Imagínate que encuentras un búho o algo. No, si se va a caer. Vale. No puedo llegar. Así que un salto desde aquí. Supongo que me permitirá. Pegarme un chocazo en toda la frente. Vale. A lo mejor lo que tengo que hacer es simplemente quitar ese obstáculo, ¿no? Puede ser eso. Puede ser eso. Vale. Y ahora ya podré simplemente ir a la otra plataforma. Vale. Perfecto. Cuidado. Vale. Aquí no sé muy bien lo que hay que hacer. Supongo que será lo contrario. ¿O no? Sí. Correcto. Vale. Cuidado. Esto lo podemos pasar. Espérate. Me cago en 10. Ah, que estoy viva. Pues vale. Espérate. Que quiero ver una cosa. Es que. A lo mejor hay un búho ahí, tío. Pero bueno. Eh. Vale. ¿Y ahora qué hago? Simplemente la plataforma esta. Esta de aquí. La bajo. Chaval. Cómo la he liado, ¿eh? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás loca o qué? Está loca perdida. Vale. Subamos por aquí. Derecha, derecha, derecha. Vale. Ahora el árbol otra vez cobra vida. Pero yo voy a subir esto cuanto más pueda mejor. Ahí está. Vale. Cuidadito, ¿eh? No sé lo que me espera aquí, pero cuidadito. Vale, vale, vale. Ahí tenemos algo. El cual voy a intentar. Ya no llego. Me cago en 10. Ya no llego. Vale. Es que no da tiempo, tío. Es que no da tiempo. Y no he llegado, tío. No he llegado por los pelos del culo. Me cago en 10. Vale. Estamos de nuevo aquí. Al parecer. Vamos a ver. Vale. Y si hacemos eso, ya se arranca. Vale, bien. Vamos a anticiparnos. Pero mucho. Lo malo es que tengo poca visión, tío. Es lo que mejoró, va. Bueno, 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 bueno. Bueno, chaval. Combo ahí máximo plus. Madre mía con el combaco. Madre mía. Vale, aquí hay que saltar, lógicamente. Y al infinito y más allá. Guantazo que me he metido, chaval. Pues no he saltado del todo bien, ¿no? Vale, empezamos desde aquí. Y saltamos otra vez. Ah, mira. Esta vez tengo aquí algo abajo. Ah, genial. ¿Y eso de abajo? Bueno, no, no. No voy a hacer preguntas, ¿eh? Vale, aquí esto lo podemos bajar. No voy a hacer preguntas. ¿Se podrá bajar un poquito más o no? ¿Se debería bajar un poco más? ¿Esto se puede subir o algo? No. Entonces, ahí está. Ya decía yo que se debería bajar un poquito más. Si no, no tendría sentido. Ah, ahí está. Sí, señor. Madre mía. Vale, punto de control. Y esto está ardiendo. Cuidado que aquí está a lo mejor el hombre que ha matado a nuestro amigo zorro. Ahí está. No sé cómo puede estar por delante nuestra, pero bueno. Ay, nosotros pasamos por delante suya, ¿eh? ¿Qué tal, vecino? Madre mía. Madre mía. Espérate que aquí hay que interactuar con esto, lo cual se complica todo. Espérate que a lo mejor ahora me puede dar al zorro. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Aquí tenemos que interactuar? No. Vale, aquí tenemos que interactuar nosotros. Perfecto. Continuamos. Corre. Corre. Fíjate. Se cae, chaval. Está ya mayor, hombre. Está ya mayor para cazar. Cuidado, cuidado, cuidado. Que no estamos burlando mucho, ¿eh? ¡Uh, chaval! Menos mal, ¿eh? La rama esa... ¡Ah, prote... ¡Chaval! Menos mal que he bajado. Nada, ahí el zorro... ¡Uh, chaval! Que no sé cómo, pero el zorro parecía que... Cuidado que esto se va a derretir casi siempre. O debería. Ah, no, no, chaval. Lo ha destruido el loco este. Venga, sube. Ahí está. Genial. Se carga eso. Se cabrea, se cabrea. Está enfadadito, está enfadadito. Que se enfade y que se aguante. ¿Vale? Esta chica la sube mientras. ¡Uh! ¡Corre! 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 ¡Por tu tates! ¡Madre mía! Y ahora llevamos esto. No me puedes alcanzar. No me puedes alcanzar. No que va. No que va. Vale, supongo que tendremos que llevarlo hacia el otro ahora. Verás, 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 verás. En serio. ¿Cómo era? O sea, ¿no? Lo he hecho mal. Vamos a ver cómo hago esto. Porque es una maldita mierda, tío. Está tirado supuestamente. ¡Joder! Pues no consigo hacerlo. Vale, venga. Sí, sí. Muy bonito. Casi me das. Genial. Y ahora simplemente llevamos esto a la otra parte. ¿Vale? Lo dejamos ahí. Y ahora lo acercamos. Esta chica se queda ahí. Muy bien. Ahora. Voy a tirarlo ya. ¿Vale? Y esto hay que quitarlo. Perfecto. Perfecto. Lo hemos esquivado. Cuidadete. Verás, 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 verás. Madre mía, madre mía. Madre mía, chaval. Pilla y ya, anda. Pilla y ya, pilla y ya. Madre mía, chaval. Lo que me ha costado la tontería esta, ¿eh? No sabe nadar, madre mía. O sí, no lo sé. Gracias a todo lo que habían aprendido. La chica y el zorro derrotaron al hombre terrible. Fue el final del hombre cruel. Espérate que me he muerto. Vale, chaval. Creía que me había muerto, ¿eh? Vale, habré hecho algún corte. Porque lo he intentado como casi diez veces, seguramente. Tenemos de entrologista. Genial. Genial, la verdad. Y se acercó hasta esta ubicación. Y se percató vieja costumbre, ¿vale? De que, por alguna extraña razón, la ventisca parecía originarse en una pequeña tundra. Pues a lo mejor no tendremos que cargar esa pequeña tundra, ¿no? Vamos a darle. Bueno, 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 bueno. Creo que debería dejarlo aquí, ¿no? Porque si no, se nos pone como en el capítulo anterior que fueron 40 minutos. Esta ha sido media hora. Pero con lo que le voy a quitar, por lo mejor son 25 minutos. Así que yo creo que está bastante bien para dejarlo aquí. Seguramente el capítulo que viene será el final. O por lo menos tiene pinta, ¿no? Porque ya hemos encontrado de dónde sale lo que viene siendo la ventisca, ¿no? Y también hemos derrotado al maligno, ¿no? Al hombre este malo. Así que yo creo que de momento todo bien. A lo mejor tenemos que hablar con más espíritus. No lo sé. Pero creo que el final está próximo. Así que nada. Espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más PR. Adiós. Adiós.